La 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 ¿Cómo iba a terminar esa madrugada anestesiada? No pude imaginar Ni en cien años Nada de lo que me esperaba Le preguntaba ¿Qué siento? No siento nada No siento nada No siento nada por mí ¿Qué siento? No siento nada No siento nada No siento nada por ti En la calle el viento azotó las hojas Era invierno Yo salí corriendo El clásico cuento De gente abierta Si estabas durmiendo O estaban despiertos Es cierto Daño irreparable Solo una intuición Corazonada Una estocada Y adiós Y adiós ¿Qué No siento nada No siento nada No siento nada por ti Lo llamé Amistad Noches de alcohol Borradas 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 Borradas